Quiero ser el aire que respiras Quiero ser quien te haga las caricias Quiero ser la luz de tu sonrisa Quiero ser quien te alegra la vida Quiero ser ese chico que de la mano acompaña a esa dulce chiquilla por la orilla de la playa Quiero ser el que te alegre los días, el que te dé calor cuando lleguen las noches frías Vivo pensando en un futuro perfecto, estando a tu lado siguiendo un camino recto Sin curvas ni baches, ningún solo problema Quiero ser el que tú quieras que sea Pararía el tiempo solo para estar contigo Haces que mi corazón acelere sus latidos Tu intensa mirada se clava en mi corazón Y esa sensación yo no la cambio por nada Quiero ser el príncipe de tu cuento Vivir en un castillo y perdernos por un momento Tú serás la princesa, yo seré el caballero Guerrero luchador por un amor sincero Quiero ser la brisa que acaricia tu pelo En una constelación yo te escribiría un te quiero 24 horas son las que pienso en ti Quiero ser el chico que te haga feliz Quiero ser el aire que respiras Quiero ser quien te haga las caricias Quiero ser la luz de tu sonrisa Quiero ser quien te alegra en la vida Quiero ser el que detiene las horas para así parar el tiempo cuando estoy contigo a solas Pero yo sé que todo es complicado aunque parece sencillo cuando estoy a tu lado Besarte es mi verbo preferido, la mejor medicina de mi corazón herido Quiero ser protagonista de tus sueños y llevarme galardones por mis interpretaciones Escribirte poemas, viajar por tu sonrisa Observar tu pelo bailando con la brisa Voy a estar junto a ti, no te soltaré Pídeme un imposible que por ti lo haré Amanecer a tu lado, juntos en tu cama Dar fuego a tu pasión si tu corazón me llama Tu razón chocando con mis sentidos Hace que se precipite mis latidos Lo digo lento sobre la base Quiero demostrarte que para ti tengo un mundo Y que siempre pase lo que pase Fui, soy y voy a ser tuyo Quiero ser el aire que respiras Quiero ser quien te haga las caricias Quiero ser la luz de tu sonrisa Quiero ser quien te haga las caricias Quiero ser, quiero ser el aire que respiras Quiero ser, quiero ser quien te haga las caricias Quiero ser, quiero ser la luz de tu sonrisa Quiero ser, quiero ser yo quien te alegra la vida